qué rollo banda hoy vamos a hacer un vídeo tutorial sobre algunas herramientas básicas del programa procreate de ipad para diseñar una plantilla para tatuaje vamos a tratar de hacer un vídeo bastante corto y sólo explicando las funciones básicas que nos sirven para hacer este tipo de plantillas bueno primero que nada vamos a pasar a abrir nuestro programa de procreate una vez abierto vamos a seleccionar nuestro formato en este caso yo personalicé unas medidas de un formato y le puse el nombre tabloide que es el tamaño exacto de un tabloide sale el único detalle de aquí de este programa es que no podemos tener las medidas tal cuáles de lo que es nuestra imagen entonces yo lo que hago es exportarlo a jpg y pasarlo a mi computadora para sacar medidas exactas y no estar tanteando las medidas ok una vez que tenemos nuestro formato listo para trabajar vamos a introducir el programa perdón el diseño que nos mandó la clienta que son unas flores vamos a darle aquí en la opción de de herramientas vamos a darle la opción de añadir y aquí nos va a aparecer insertar un archivo insertar una foto hacer una foto añadir texto en este caso vamos a ocupar insertar una foto y aquí nos va a aparecer algunos diseños que tenemos aquí en los diseños que yo he hecho para un proyecto que traigo sobre unas playeras de una marca propia entonces esos vídeos para otro para otro momento sale ahorita vamos a ocupar este que es el tatuaje que nos mandó la clienta es el diseño y vamos a agrandarlo lo más que se pueda yo ocupo este tamaño de formato para que las líneas no me salgan pixeladas me salga todo bastante parejito y vamos a agrandarlo lo más que pueda que yo creo que sería por ahí ok ya una vez que está agrandado nuestro diseño vamos a proceder a abrir otra capa para no pintar encima ya que a veces se nos olvida crear una capa nueva nos ponemos a pintar en chinga aquí como locos y cuando nos damos cuenta ya no podemos separarlas porque ya quedó nuestro nuestros trazos quedaron encima de esta misma imagen y no se pueden separar entonces vamos a proceder a abrir una capa que vamos aquí y aquí nos aparecen las capas aquí sólo le damos en el signo de más que es para crear una capa nueva ya tenemos una capa nueva en la que podemos ir pintando trazando líneas y todo lo que queramos hacer sin que afectemos el diseño de abajo y que después en cierto momento podamos quitar el diseño de abajo y nos queden limpios nuestros trazos nuevos otro otra cosa muy importante es que tenemos que siempre tener seleccionada la capa en la que estamos trabajando porque a veces pasa lo mismo aquí está seleccionada nuestra capa nueva pero a veces está seleccionada nuestra capa de abajo y no nos damos cuenta y si nosotros nos ponemos a rayar en esta capa pues al rato ya no vamos a poder separar nada porque ya rayamos encima de ésta si yo quiero desaparecer la capa se desaparece con todo y todo a diferencia de esto aquí vamos a borrar estos trazos vamos a ocupar los dos dedos y ahí se borra ok y deshacemos y ya se deshicieron todos los trazos que hicimos entonces cuando pintamos sobre nuestra capa nueva podemos hacer todos los trazos que queramos quitamos nuestra capa de abajo y quedan sólo nuestros trazos nuevos sale hay que estar muy atentos con esa banda porque a mí me ha pasado mucho no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez a mí me han pasado bastantes veces en las que no me fijo en las capas termino un diseño completo y cuando me doy cuenta está en la capa en la que no tiene que estar y tengo que volver a hacer todo vamos a borrar esto con dos dedos se deshace nuestro trazo entonces ya una vez que tenemos nuestra capa nueva seleccionada vamos a bajar un poquito la opacidad de nuestra imagen para poder hacer bien nuestras líneas para esto le vamos a aplicar aquí en la n y aquí está la opacidad aquí vamos a bajar la opacidad más o menos al 50 por ciento donde todavía se alcanza a ver bastante bien nuestro diseño y checando que nuestra capa nueva esté seleccionada vamos a proceder a marcar todo el contorno de este diseño en este caso yo estoy ocupando el boli de estudio es uno de los pinceles en procreate que siento yo que más se usan ya que puedes hacer tanto líneas muy finitas como líneas gruesas ya dependiendo de la presión que tú ejerza sobre el lápiz y esto es más o menos algo así aquí hacemos una línea delgada y si yo presiono se hace más gruesa ok entonces es bastante bastante este funcional y más que nada para no estar cambiando de pincel a cada rato ok vamos a borrar y pues ahora sí vamos a proceder a hacer lo que es nuestro trazado de líneas para la plantilla vamos a ocupar aquí en este cuadrito seleccionamos el grosor del pincel puede ser un pincel bastante delgado como puede ser un pincel bastante grueso en esta ocasión vamos a ocupar uno que pues no esté ni grueso ni delgado pero que nos sirva para definir bien nuestros trazos yo creo que sería un poquito más grueso tal vez un poquito más y ahí yo creo que está bien ok entonces aquí podemos hacer la opción de agrandar la imagen igual con los dos dedos las pones abres o cierras igual si tú mueves tus dedos tu imagen se va a girar hacia donde te acomodes esto es algo bueno ya que prácticamente es como si estuvieras trabajando en un papel normal el cual tú puedes mover hacia donde quieras para acomodarte más para hacer los trazos entonces aquí vamos a empezar a hacer todos los trazos del contorno voy a hacer primero los trazos más gruesos y luego vamos a proceder hacer todos los trazos más delgados ok vamos a empezar por el centro aquí dejo presionado y si pongo mi dedo el círculo se hace un círculo perfecto si lo quito es un círculo pues semi chueco y si presiona la pantalla se hace el círculo perfecto vamos a dejarlo aquí en el círculo perfecto y vamos a seguir trazando lo mismo es para las curvas si yo dejo la pantalla presionada con el lápiz la curva se hace una curva perfecta entonces queda nuestro diseño un poquito mejor que aquí voy a poner un ejemplo trazo mi curva dejo presionado y ya está una curva derechita sin mordisqueos en la línea y esto también nos ayuda a acelerar un poquito más el proceso del tatuaje ndr el círculo perfecto el círculo perfecto e seguida las que el círculo perfecto y el círculo perfecto antes los Gracias. 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 y una vez que tenemos marcadas todas nuestras líneas gruesas vamos a empezar a marcar nuestras líneas delgadas podemos hacer una nueva capa o en esta misma capa podemos marcarlas yo voy a hacer una capa nueva y me voy a asegurar que esté seleccionada y vamos a bajar un poquito el grosor del pincel ahí siento que está bien y vamos a proceder a marcar todas nuestras líneas delgadas gracias 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 bondita pues yo creo que aquí ya está terminado nuestro diseño vamos a quitar nuestro fondo a ver cómo quedó y ahí quedó sale quedan unas líneas bastante limpias se ve la separación de los pétalos y las líneas delgadas y las líneas delgadas que hacen un efecto de sombreado de este estilo que es un estilo black work es un trabajo en puro negro ahora lo que vamos a hacer es proceder a exportarlo para pasarlo a nuestra pc y ahí ajustar el tamaño y sacar la impresión de acuerdo entonces para exportarlo lo que vamos a hacer es ir igual a herramientas vamos a poner la opción de compartir y vamos a exportarlo en jpg o en pdf cualquiera de las dos en este caso lo voy a hacer en pdf para subirlo a mi google drive y poder descargarlo en mi computadora entonces seleccionamos pdf le damos cualquiera de las tres es buena vamos a darle la mejor y una vez que está aquí le doy que la quiero compartir en mi google drive cargamos el archivo la exportación fue correcta y ahora vamos a pasar a nuestra pc para continuar con el proceso y bueno pues ya estamos aquí en nuestra pc para continuar con nuestro nuestro diseño aquí lo que vamos a proceder es como les dije al principio yo trabajo en el coreldraw entonces vamos a ver nuestro programa de coreldraw y vamos a arrastrar nuestro archivo que exportamos en pdf y aquí lo tengo por esta esquinita entonces vamos a esperar que abra el programa y una vez abierto nuestro programa vamos a abrir una nueva área de trabajo y aquí vamos a arrastrar nuestro archivo que es este de aquí lo vamos a arrastrar aquí le decimos que sí que en curvas y aquí nos aparece nuestro diseño ok entonces ya que es un tamaño bastante grande este es el tamaño carta y este es nuestro tamaño tablo que es prácticamente el doble entonces vamos a ajustarlo vamos a ajustarlo un poquito y vamos a checar las medidas en las que nos lo pidió nuestra clienta que las medidas exactas son son 15 por 9 centímetros o 15 de largo por lo que nos de de ancho entonces aquí vamos a ajustar con esta herramienta vamos a recortar nuestra imagen exacta ahí y de abajo pues ya está exacta entonces aquí tenemos nuestra imagen recortada si se dan cuenta ya está el ras vamos a poner nuestras unidades de medición a centímetros y ahora sí vamos a ajustar nuestra imagen que tiene que ser a 15 centímetros aquí vemos la medida uy casi le llego son 15 centímetros que son exactamente ahí 15 centímetros aquí marca que es por 10 pero si le quitamos pero si le quitamos el sobrante todo este sobrante nos marca que son 15 por 8.8 centímetros entonces ya con esta medida ya es la medida exacta de nuestro trabajo y aquí lo que podemos hacer es pasar a imprimir nuestra hoja para hacer nuestro diseño a mano o para hacerlo en una termocopiadora ahorita lo que vamos a hacer es tratar de convertirlo a a curvas para poderlo meter a nuestro plotter de corte que bueno pues es donde yo hago mis plantillas es la herramienta que tengo a la mano y me las facilita un poco entonces vamos a convertir esto a curvas y a ver como queda para esto vamos a darle clic derecho y lo vamos a vectorizar podemos ocupar la vectorización por contorno y ocupar este clipart a ver como nos lo nos lo deja esperamos a que haga la transición y esperemos que nos deje al menos todas las líneas principales ya las delgaditas pues las podemos hacer nosotros basándonos como referencia en nuestro diseño original y pues aquí al parecer nos dejo bien todas las líneas principales le damos a aceptar y así es como queda nuestro diseño vectorizado desagrupamos todos los objetos y eliminamos todas las partes blancas esto es un poquito de proceso pero al no tener una impresora de estas que llevan tinta actográfica y ya te imprimen directamente la plantilla o al no tener una termocopiadora pues a mi se me facilita hacer este proceso para que mi plotter de corte me haga la plantilla me haga una plantilla perfecta y ya si yo no estreso mi mano antes de empezar un diseño un tatuaje y pues ya no ya no la lastimo porque realmente cuando tú haces una plantilla si ejerces cierta presión y al menos cuando ya llevas algo de tiempo tatuando pues si llega a ser un poquito molesto en la mano hacer esta presión seguido entonces aquí quitamos todo lo lo blanco entonces así queda nuestra imagen completamente limpia ya sin fondo solo quedaron nuestras líneas gruesas marcadas vamos a eliminar la original vamos a dejarnos esta y asegurarnos que siga en el tamaño exacto de 15 centímetros por 8 bueno queda así porque se le voló esta esquinita pero bueno ahorita ya que queda nuestra plantilla nosotros la podemos acomplitar y no pasa nada una vez que ya tenemos nuestra imagen así vamos a exportar control e y vamos a exportarlo en pdf vamos a ponerle el nombre de flores ya está ahí se va a exportar quitamos nuestro coreldraw y abrimos nuestro programa de corte que ya venía con el plotter que es este una vez abierto vamos a exportar un archivo pdf que es en esta parte y se nos guardó en el escritorio y aquí lo buscamos buscamos nuestro archivo de flores y aquí está seleccionamos nos da una vista previa y al abrir nos da nuestra vista previa del diseño entonces ya una vez aquí podemos pasar a mandar cortar nuestro archivo aquí le damos cut ya nos va a aparecer y una vez que tengamos listos nuestras hojas y nuestro plotter solo le damos en cortar y hace la función bueno pues aquí ya estamos en nuestro plotter de corte en este caso pues no lo vamos a ocupar para cortar sino para hacer unos trazos vamos a prenderlo y aquí tenemos nuestro papel electrográfico y una hoja que ocupamos como base solo para no manchar nuestra base plástica del plotter yo para mis plantillas ocupo una hoja de papel cebolla que es esta hoja muy muy delgadita se ve casi como los filtros de café pero se llama papel cebolla por un lado es liso aquí se alcanza a ver un poquito el brillo ahí a contraluz y por el otro lado es poroso sin brillo nuestra tinta actográfica tiene que quedar por la parte porosa entonces yo hago lo siguiente pongo mi papel cebolla pongo una hoja de papel bond y ya las pongo sobre el electrográfico esto es la forma en la que yo lo hago no quiere decir que todo el mundo lo tenga que hacer así pero pues a mi se me facilita un poco para ya no estar forzando más mi mano y una vez que están bien alineadas las hojas ajustamos el papel aquí una vez que está bien ajustado centramos nuestro lápiz trazador al principio de la hoja y procedemos a darle cortar en la pc y ahí empieza a hacer nuestro trazo entonces yo puedo dejar la máquina trabajando mientras me pongo a preparar mi mesa o me pongo a preparar el cliente o preparo mis máquinas no sea otra cosa que tenga yo que hacer pues aprovecho este tiempo de trazo para hacer esa esa función que tenga yo que hacer entonces vamos a dejarlo trazar y ahorita continuamos para enseñarles como esto queda un saludo para enseñarles a la próxima y ahorita la próxima es Bueno, pues aquí ya terminó, vamos a sacar nuestras hojas para pasar a ver cómo es que quedó nuestra plantilla ya terminada, ok? Bueno, pues aquí ya están nuestras plantillas, bueno, nuestra plantilla, esto es lo que queda en la hoja de arriba que es marcado con un lapicero rojo, solo para pues ir viendo cómo es que se va trazando y esta es nuestra plantilla, si se dan cuenta ya están trazadas todas nuestras líneas gruesas, nuestras líneas delgadas, está bastante legible y pues ya solo queda pasar la plantilla sobre la piel para proceder a hacer el tatuaje. Pues bueno banda, eso es todo por el video de hoy, no olviden darle like y suscribirse y activar la campanita para que le sigan llegando notificaciones de estos videos que vamos a estar subiendo y en estos días les subo el video del tatuaje ya terminado y cómo fue que lo que lo hicimos, sale banda, cuídense mucho, nos vemos.